Ya no te quiero ver así Sé que tu día ha sido gris Yo sé que todo va a estar bien Siempre a tu lado estaré Aunque tu mundo siga igual No te decidas a escapar Yo sé que todo va a estar bien Siempre a tu lado estaré Cansando juntos No te rindas no Leando tu vida a tu color Siempre sale el sol una vez más No te rindas no Respira el aire del amor Canta esta canción una vez más Ya no te quiero ver así Sé que tu día ha sido gris Yo sé que todo va a estar bien Siempre a tu lado estaré Aunque tu mundo siga igual No te decidas a escapar Yo sé que todo va a estar bien Siempre a tu lado estaré Cantando juntos Cantando juntos No te rindas no Leando tu vida a tu color Siempre sale el sol una vez más No te rindas no No te rindas no Inspira el aire del amor Canta esta canción una vez más Cantando juntos No te rindas no No te rindas no Leando tu vida a tu color Siempre sale el sol una vez más No te rindas no Respira el aire del amor Canta esta canción una vez más No te rindas no No te rindas no No te rindas no Estas así es ASLDS